Soy hermana de Sherilyn Stephanie Suero, la cabo que está actualmente detenida. Nosotros pedimos justicia que el Ministerio Público, tanto aquí en Barahona como en Santo Domingo, tengan las medidas correspondientes del lugar, que hagan una investigación a fondo. Si ella no andaba con nadie, yo estaba ahí cuando la allanaron. Le pido a la justicia que mira a ver lo que hace con ella, que la suelte porque ella no debe. Por lo tanto necesitamos y queremos que la procuradora, Miran Germán, por favor tome carta en el asunto, investiguen bien este caso, ya que creemos que prácticamente están tratando de tapar a alguien, tratando de involucrarla a ella y a su papá. Esteban Félix, quien fue la persona que se ha secuestrado, nunca la ha vinculado a esa muchacha en ese caso. Él ha dicho que es mentira, que esa muchacha no estaba ahí. Entonces, cómo la policía, cómo la fiscalía somete a esta muchacha en un expediente tan criminal, un expediente tan bochornoso para este país, en un caso donde no tiene la más mínima cintila probatoria. Inclusive, la juez no encontró qué decir cuando la mantuvo en prisión, cuando le dio orden de prisión enviándola a la cárcel de Baní. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!